Hola a todos, aquí Tierra Cienable y estamos en otro gameplay de Dragon Ball The Breakers, esta vez con Chelai, personaje superviviente de Dragon Ball Super Broly, que también aparece en Dragon Ball Super Super Hero. Y casualmente nos vamos a enfrentar a este Broly de nivel 2, y es que hay mucha gente entrando nueva y mucha gente veterana, aunque también está lo de reiniciar el nivel del Raider, quizás para despistar un poco, yo que sé. Pero bueno, una cosa de este gameplay, y algo que también se verá en el gameplay de Bulma con la skin de Dragon Ball Super Broly, tenemos pues lo que es la marca de Toy Animation, Sueza, Bird Studio y tal, como cuando capturas un juego. Y es que este vídeo, este gameplay, lo he capturado directamente desde la Playstation 4, ¿vale? Le he dado el botón, pues ha hecho la partida, luego le he dado a guardar clip, un clip de 15 minutos más o menos, y luego pues lo he recortado hasta desde que empieza el vídeo, hasta que termina. Y por eso durante toda la partida se va a ver esa marquita abajo a la izquierda, y es que la verdad es que para grabar Dragon Ball Breakers, esta herramienta viene muy bien, porque es que Dragon Ball Breakers son muchas partidas, algunas salen mejor que otras, y tener siempre la capturadora conectada, pues lo cierto es que si puedes grabar algo que te ha gustado sin tenerlo conectado, pues bueno, tampoco se ve nada, o sea, tampoco ocupo algo importante, porque el número que tenemos de aquí se ve, así que bueno, podéis ver que estoy corriendo más, ¿vale? Y es que pues me he puesto la habilidad de carrera, ¿vale? Que te la da Gohan, me parece, en la superesfera de Gohan, una de las habilidades que te da, y lo que te hace, le he puesto al máximo a más 20, y lo que te hace es, pues vas caminando así, en lugar de ir despacito, vas corriendo. Así que mis habilidades pasivas son esto de correr, también lo de cuando te golpea el Rider, que se active automáticamente tu superpoder, si lo tienes disponible, como lo tenemos ahora, que somos nivel 1. Luego también tengo, cuando estás dentro de una zona que va a explotar, y explota, pues que te teletransporten fuera. Y la otra que tengo, ahora mismo no caigo en cuanto, no sé cuál es la otra que tengo, la otra habilidad pasiva que tengo. Ahora mismo no caigo con lo cual puede ser, pero bueno. A cambio de la carrera lo que sí hice, fue sacrificar en la tirolina, esa que, bueno, la cosa esa que te hace caer poco a poco. Ah sí, la otra habilidad pasiva, lo que acabáis de ver, el salto doble, que te la da Goten, ¿vale? Que tienes un salto doble, y eso a la hora de moverte viene fenomenal. Y bueno, por ahora vamos bien, ha muerto un compañero, hay dos heridos, ojito. Nosotras vamos bien, podríamos tener un poco más de ki, pero bueno, estamos ya cerca del nivel 2. Esos dos están ahí, que están, pues, tienen 40 segundos para que alguien los vaya a curar. Están muy lejos para mí, están a 300 y pico, uno está, bueno, sí, ese está más cerca. Así que ha caído otro ahora. Y claro, la otra punta del Maba, por así decirlo, de distancia son 400 más o menos. Así que 200 es más o menos cerca. Ahí yo les señalo que ahí está la transformación. Vale. Aquí consigo la llave. Ves, ya se está recuperando uno, el otro, el Ulong, se ha recuperado. Se está recuperando uno, que también se ha recuperado. Y ahora queda uno que tiene 30, que se está despidiendo ya, pero vamos a intentar, yo que sé. Está rezando para salvarse. No sé si lo salvo al final. Yo esto lo estoy comentando en diferido, como siempre hago en los gameplays a partir de ahora. Le saldán me prepara un ataque especial, pero aquí viene un Ulong transformándose en Super Saiyan Dios. Ha venido bien la indicación que he puesto. Aunque, bueno, se ve fácilmente, pero si lo indicas, pues mejor, ¿no? Ahí está la indicación, se ha quedado ahí. El ataque especial, este parece ser una bola de ki, que ha tirado ahí y ha explotado. En la zona del torneo, donde están los edificios, que está muy bien tirada ahí, la verdad, porque hay mucha gente que se puede esconder. Y de hecho, también, en la atalaya de Kamisama, sería un buen sitio donde tirar un ataque así. Porque es un sitio indestructible, pero que se esconde la gente. Por lo que, si tú estás dentro de la torrecita esa, y este pavo tira una bola que hace explotarlo todo. Pues, oye, aquí está la llave, el radar de llave, también lo señalo, porque eso es importante. Nos quedan casi todas las llaves. Tenemos encontrada la A, la D, que todavía no está puesta. Y la B, C y E, pues todavía no sabemos dónde están. Aquí, bueno, ya tenemos nivel 2. Yo voy un poco a lo mío siempre, ¿vale? Porque siempre es... Yo creo que Dragon Ball Breakers lo que hay que hacer siempre es ir un poco a lo tuyo. Salvar a quien pueda salvar. Abastecerte bien en cuanto a, pues, ki. Que es lo que yo llamo la energía, básicamente. Tener una cura, tener también para reponer ki. Aquí, por ejemplo, tengo la lata normal. Cojo la lata dorada. Aquí Broly ya va a destruir una zona, porque ha llegado a nivel 3. Y recordemos que cuando llegue a nivel 4 puede destruir dos seguidas. Y eso, pues, lo que hay que hacer es abastecerse bien, ayudarse unos a otros, ir completando en silencio las cosillas. Ir cogiendo llaves muy importantes y poniéndolas. Pero no hay que ir de cara al Raider. O sea, ahora mismo si viene Broly hacia mí y me dispara, yo lo que tengo que hacer es, pues, me transformo. Bueno, si acaso puedo... Aquí va a atacar, pero son de estas bolas aleatorias. No me ha dado ninguna, por suerte. Y eso, pues, lo que debería hacer es... Si acaso encararle un poquito, si puedo, para que me deje en paz y huir rápidamente. Por lo que en este momento hay compañeros que se están sacrificando a lo tonto. O porque les pilla a Broly, también puede ser, seguramente sea esa opción. Pero hay mucha gente que, por ejemplo, la superesfera al principio... O sea, no sé que, por ejemplo, ahora la coja yo para distraer a Broly y que alguien pueda salvar a ese compañero que le quedan 9 segundos de vida. De poder estar ahí, que son dos compañeros que les van a morir, esos dos. Si no va alguien, uno ya está muerto. Se han muerto ya, nos quedamos tres. Quedamos Chelai, Yajirobe y Ulong. Anda, mira, aquí tenemos la navecita. Vamos a intentar escapar, que no nos ve a Broly. Y eso, las primeras niveles de superesfera es para distraer a Broly. Porque si no le vas a dar más vida y vas a hacer que se transforme antes. Nos vamos a esconder aquí. Y vamos a esperar a que los dos que quedan se metan con nosotros. Aquí tiene, ya ha venido Ulong, que se llama Pelusito. Y ahí está Isa, que es Yajirobe, que estoy esperando a ver si viene. Aquí escondido, mientras aquí Broly no nos ve. Obviamente nos puede buscar y tal. Y aquí, pues, Yajirobe se transforma en Vegetta Blue. Así que decimos, bueno, tú te vas a quedar ahí peleando. Nosotros los dos nos vamos, nos escapamos, nos hemos salvado. Si es que no pasa nada, nos salvamos. Hemos huido y el compañero que se quede ahí peleando. De hecho, me parece que se ha despedido. Así que, bueno, hasta aquí este gameplay con Chellai. Este vídeo que nos hemos librado por los pelos. Chellai y Ulong se escapan. Y Yajirobe se queda peleando contra Broly. Una cosa muy surrealista. Pero bueno, hasta aquí este gameplay. Y pues ya está. Eso es todo. Y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!